Gracias por continuar con nosotros y es el momento de platicar con, soy Infante, delegado de la PRODECON, ya nos ha acompañado en otras ocasiones en este espacio informativo y con un tema interesante el día de hoy, declaración anual y problemas fiscales para las personas físicas y morales. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos, muchas gracias de nueva cuenta por la invitación y pues aquí a tus órdenes platicando, presidente, de que estamos en el mes clave para la declaración anual de las personas físicas. En ocasiones esto nos asusta, si no, a veces no sabemos qué hacer, quién nos puede explicar cuáles son los pasos. ¿Cómo podemos nosotros como ciudadano pues entrarle a estos temas y que no nos generen este tipo de estrés? Sí, fíjate que acudiendo con nosotros ahí a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, nosotros damos asesoría a todo aquel pagador de impuestos y sobre todo en este mes que le toca rendir su declaración anual. Mucha gente, prácticamente todos los mexicanos y en concreto los michoacanos, pues se angustian porque dicen, bueno, ya me toca rendir cuentas al fisco, ¿no? Y obviamente en muchas ocasiones pues no saben exactamente cómo está su situación y necesariamente pues necesitan conocerlo desde la base. Entonces la Procuraduría, la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara nos ha dicho, ustedes acérquense a los ciudadanos para explicarles de una manera muy sencilla de qué se trata primero sus obligaciones fiscales y al mismo tiempo llevando de la mano para que obviamente el contribuyente no se asuste ni se altere a la hora de rendir su declaración. Debo decirte que a la hora de rendir su declaración lo primero que tiene que hacer un contribuyente es tener una constancia de cuánto se le pagó como asalariado. Es decir, su patrón le tiene que liberar una constancia de los ingresos que se le pagaron. A partir de ahí inicia todo el procedimiento. Este tema es de educación. Tenemos una sociedad quizá mal educada en este sentido, están mal educados, son muy desorganizados, nos cuesta mucho trabajo pues llevar este tipo de controles. ¿Cómo podemos iniciar como sociedad precisamente para estar formando este tipo de orden en materia del fisco al momento de nosotros pagar? ¿Cómo podemos ir trabajando esto? Fíjate que me haces una muy buena pregunta porque si en efecto se trata de cultura contributiva. Todos los que pagamos impuestos tenemos que tener a cambio de cuando, no sé, por ejemplo, hacemos un gasto. Cuando hacemos el gasto de colegiaturas, por ejemplo, si tienes hijos, todos los que tienen hijos, hay que pedir facturas. Y todas las operaciones hay que pedir facturas porque son deducibles. Para el caso de las personas físicas hay varios pagos que comúnmente uno hace que son deducibles. Gastos médicos mayores, por ejemplo, uno se va a atender tratando de ser preventivo incluso en materia de su salud y pues solicitas una factura si vas incluso al sector privado que ya es más común porque mucha gente dice que si voy por la vía del seguro social o el ISTE y demás, me van a tardar más. Entonces por cierta urgencia o demás voy al hospital y me atiendo ahí. Entonces pido facturas. También pido facturas y hoy en día electrónicas. Pago con mi tarjeta. Hoy es muy común traer una tarjeta de débito. Entonces pago con mi tarjeta de débito y exijo mi factura electrónica de gastos odontológicos. Te decía del pago de colegiaturas. Si mis hijos tienen un transporte público obligatorio también pido facturas porque todo esto es deducible. En otras palabras, desde hoy en día para este 2014 tengo que empezar a pedir facturas para que esas mismas facturas las voy guardando. A la hora de presentar la declaración muchas de las que te estoy platicando todas son deducibles y entonces yo presento mi declaración y automáticamente me sale un saldo a favor. Cuando me sale un saldo a favor significa que el fisco, en este caso el SAT, me va a regresar parte del impuesto sobre la renta cobrado por exceso. Entonces salgo ganando. Es decir, me toca mi devolución. Obviamente todo ha pegado, como te decía, con documentos que prueban esta devolución. Si no se me da la devolución acudo a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente justo ahí a un costado del Templo de la Merced en el 630, Avenida Madero 630 y nosotros hacemos el procedimiento de una queja para que se le devuelva lo que le corresponde al contribuyente. Pero también te decía desde el principio, lo asesoramos diciéndole, oye, pues acude con nosotros. Nosotros te podemos ayudar. Todos nuestros servicios son gratuitos. Te podemos ayudar desde la presentación de tu declaración hasta ver si tienes saldo a favor y cuidar que ese saldo a favor, tarde o temprano, se te deposita. ¿Cuáles son las dudas más recurrentes cuando llegan a ustedes? ¿Qué es lo que regularmente se presenta? ¿Por qué va la sociedad con ustedes a pedir este tipo de apoyo? Que hay que recalcarlo, es de manera gratuita. Sí, fíjate que comúnmente la gente no conoce mucho de los temas fiscales. Bien lo mencionaste anteriormente, no tenemos una cultura muy sólida en materia contributiva. Y entonces la gente no sabía que tenía derecho a estas deducciones. Por ejemplo, no sabía que el pago de sus colegiaturas, el pago de sus gastos médicos odontológicos, de transporte, los impuestos, la tasa de interés que usualmente con los créditos que piden ellos de Infonavit, Foviste, son deducibles. Incluso las retenciones de IVA y ESR también son deducibles para el caso de, tanto de personas físicas como personas morales. En otras palabras, lo primero que hay que enseñar a la gente, esa es la labor de nosotros y la Procuradora nos lo ha indicado, es enseñar a la gente tanto sus derechos como sus obligaciones en materia fiscal. Y ya una vez que la gente conoce de una manera muy sencilla, porque además debo decirte, cuando acude con nosotros, todos los servicios son gratuitos y ahí mismo nosotros le vamos explicando paso por paso, incluso cómo puede rendir su declaración en línea de una manera muy sencilla. Hay gente que piensa que solamente con los contadores o con los abogados puede llevar efecto su situación fiscal. Y no, fíjate, que incluso una declaración, por la simplificación que está haciendo el SAT, cada vez es más fácil. Entonces, la idea es que nosotros ahí mismo en la computadora le vayamos diciendo, mira, hay que llenar esto, esto, y ya una vez que te metas, te van a aparecer los conceptos. Y te vas a dar cuenta que de aquí en adelante tú lo puedes hacer sin necesidad de que tengas que contratar a más profesionales en la materia. Sino que ya poco a poco tú vas a ir entendiendo más de qué se trata esta situación fiscal. Entonces, ahora para todos los que no están en Morelia y que les cuesta trabajo, pues imagínate nada más todo lo que va a implicar gastos en Moderna a Morelia, ahí en las oficinas de la Procuraduría, que nos llamen, que nos llamen al teléfono 313-0872, 313-0872, y nosotros ahí mismo también les vamos explicando algo así como un servicio telefónico, al mismo tiempo de estar ahí en su computadora, nosotros les vamos dando los pasos o la información que requiere. Sí, pues ahí está la invitación, el acudir a la delegación, sino también vía telefónica, y pues también nosotros zumbarnos, ojalá, delegado, pues sean permanentes estas visitas, para también nosotros abonar a esta cultura dentro de la sociedad. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes, y cuando gustes, aquí estaremos platicando de otros temas, porque ahorita se viene esto, porque estamos precisamente en el mes de las declaraciones anuales de personas físicas, pero luego va a venir el buzón tributario y otros muchos temas que serán muchos, muy interesantes. Muchas gracias de nuevo, cuenta por mi. Muchísimas gracias, el delegado de la Probecon, soy Infante. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más.